Dos personas que abordaron un mototaxi con carruaje en cercanía a la estación de servicio del San Juanero en el municipio de Fonseca, le solicitaron al conductor los tragar hasta el casco urbano del municipio Los delincuentes al llegar al barrio Carmen de la tierra de Cantores procedieron a intimidar con un arma blanca al mototaxista y lo obligaron a que les entregara el pequeño vehículo, el celular y otras pertenencias Después de lograr su cometido, uno de los atracadores asume las funciones de conductor de la moto y a toda velocidad toma rumbo hacia la vía que intercomunica a la cabecera municipal con la región de Almapotoque Pero una patrulla de la policía bajo el mando del intendente de la estación Fonseca, Edgardo Barrasa Martínez en una rapillación al ser enterada del hurto, inició la búsqueda del rodante Los uniformados a través del sistema GPS lo ubicaron antes de llegar al poblado de Los Altos donde al parecer fue dejado abandonado por los bandidos al notar la persecución de los uniformados El mototaxi, avaluado en 8 millones de pesos, le fue entregado de inmediato por las autoridades al propietario Luis Fernando Gómez Bermúdez, de 22 años, quien reside en la misma localidad donde fue atracado